Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a analizar un poco, vamos a volar en exterior este XK-X150 un dron que puede que te confunda porque cuando le ves la estética parece un Razer es un dron que no tiene modo acro, eso hay que decirlo ya solamente tenemos plis, pero vais a comprender bastante sencillo, bastante rápido creo yo cuando veáis el vuelo para que nos sirve este dron así que nada, lo voy a dejar con la intro y ahora lo vemos Hola, soy Leo, estás en el Eternity pues lo que os he dicho, este nuevo modelo de la marca XK una de mis favoritas, ya sabéis que XK tiene muchos drones de carreras tenemos el 250, tenemos el XK-350 tenemos Razer de la marca XK y demás drones bueno, aquí estáis viendo su batería batería de cartucho 3.7, me parece que era de 800 o de 600 miliamperios que se pone tan sencillo si la ponéis recta como esto una batería bastante chula tiempo de vuelo, ronda los 5-6 minutos no da mucho, pero vamos a decir de él ¿lo vais a ver volar? ¿sí? yo creo que es mejor ¿no? no parece yo creo que sí, yo creo que vais a verlo volar sí, que lo vais a ver volar y luego voy a terminar de hablar un poco de él bueno, vamos a poner a grabar 3 la pantalla, acepto 3 1 grabando ponemos a grabar la cámara de nuestro drone no me acuerdo como era armamos y despegamos ahí está utilizando el sensor óptico y ahí veis que estabilidad coge vamos a coger cierta altura y ahí veis que estabilidad coge este drone mirad si ponemos algo en el sensor óptico él solo se mueve como veis el FPV va bastante bien hemos tenido un pequeño microcorte y es como si tuviera GPS ya veis el sensor óptico funciona perfectamente y deja nuestro drone vamos a grabarnos nosotros prácticamente clavado en el sitio la verdad que es bastante curioso ahí tenemos bastantes microcortes como estáis viendo tiene mogollón prácticamente no se me ve la mano llevo un rato moviéndola la verdad que el FPV aquí en esta zona no funciona muy bien marca un 0% de batería bueno, ahí veis y bueno, bueno, bueno que bien va este canijo vamos a dejarle quieto y veis él solo se clava la verdad que el tema del sensor óptico funciona realmente bien eso sí el FPV va horrible no sé por qué será si será aquí por alguna cosa o qué pero va perfectamente el drone ahí veis el sensor óptico como trabaja como para en seco el drone y lo medio estabiliza como veis prácticamente no se mueve del sitio ahí le estáis viendo lo bien que está trabajando vamos a darle un poquito de caña vamos a llevarlo un poquito más lejos le paramos y como veis para perfectamente distancia más que bien vamos a traerle ahí viene y ya veis que caña coge este canijo la verdad que va bastante bien además tiene bastante peso lo cual hará que luche bastante bien contra el aire dejarle quieto como veis él solo busca su posición ahí eso que está a una altura bastante considerable ni se mueve siquiera del sitio eso sí os digo el FPV ya no sé si será aquí será algo que me está haciendo cortes o lo que sea va horrible tiene mogollón como veis solamente con el de dirección ni se mueve de su altura el giro sobre su eje es buenísimo vamos a bajarle y a estabilizarle a cierta altura vamos a bajarle un poquito más vamos a dejarla ahí clavado ahí veis está absolutamente clavado pero es que estoy delante de él y ni aparezco ahora aparezco en la imagen la verdad que la calidad se ve increíble pero tiene una cantidad de micro cortes impresionante sea que al final el FPV que nos trae este XKX150 básicamente no sé si será mi móvil también que tengo 100.000 cosas puestas nos sirve para saber lo que está grabando el dron como veis tumba bastante nuestro dron ahí han empezado a parpadear ya las luces ahí parece que parpadean ahí se queda fijo como veis y es impresionante que un dron sin GPS se quede tan quieto la verdad que es bueno lo estáis viendo vosotros prácticamente ni se mueve para ser un dron sin GPS buenísimo para cualquiera que quiera aprender a volar su dron ahí veis cuando lo dejamos a menos altura el mismo tiende a irse hacia atrás como estáis viendo no trabaja también el sensor óptico como a cierta altura cierta altura funciona mucho mejor él quiere volver a su sitio le ha gustado ese sitio y quiere volver a él o sea esto vuela impresionante de verdad ahí le tenemos se estabiliza al solo buenísimo de verdad o sea esto hemos hecho una fotito vamos a poner el vídeo desde el mando de control y a cierta altura espero que no nos quedemos sin batería según estamos volando por ahí por ahí veis mantiene impresionantemente bien la posición o sea es increíble no se mueve absolutamente nada este pequeño XK X150 la verdad que me está maravillando yo creo que es de los mejores sensores ópticos que he visto últimamente de los que mejor trabajan ya veis que estabilidad logra este drone o sea impresionante vamos a bajarle un poquito siempre con cuidado por lo que os digo porque el sensor óptico trabaja perfectamente ahí veis que bien mantiene parpadean las luces porque estamos grabando le hemos dado a grabar en la micro SD para ver que calidad conseguimos ahí veis la estabilidad que logra ahí está él otra vez fijándose en el sitio y es impresionante la estabilidad que puede llegar a alcanzar este tipo de drones o sea esto es un drone sin GPS y como estáis viendo está en el aire clavado no se mueve absolutamente del sitio yo creo que es uno de los puntos fuertes de este XK X150 la verdad que es increíble que calidad consiguen con un simple sensor óptico es impresionante ahí va otra vez él busca su posición se clava al señor y no lo mueve nadie o sea dice yo aquí me quedo no me muevo y ya está no sé cuánto tiempo llevamos de grabación porque el coleguita no me marca el tiempo que llevamos de grabación pero ya hemos excedido los 4 minutos de vuelo que es lo que me graba la aplicación que tengo puesta en el teléfono móvil graba aproximadamente 4 minutos ya veis que estabilidad o sea impresionante de verdad el PV olvidaros de él llama pitado me imagino que será la batería baja vamos a parar la grabación ahora si flasean hemos tirado una fotito y vamos a aterrizarle antes de que aterrice el solo vamos a darle a ver vamos a buscar un sitio que no tengamos tantos plantajos aunque es complicado uy que tocado el vuelta a casa que no quiero volver a casa casi me doy en la cara está una muy tonta me ha quedado la orden dada y él vuelve donde él cree que es su casa todo el rato ala parado vamos a parar la grabación muy bueno así que nada vamos a seguir hablando de este XKX150 hola ya lo has visto que os voy a decir yo ahora la cámara entre comillas no graba mal graba directamente a una tarjeta micro SD que llevamos aquí en el costado el wifi un horror ya lo habéis visto el FPV solamente te sirve tengo que probarlo más veces es el segundo vuelo que le pego le pegué el interior le he pegado el exterior solo he gastado tres baterías en exterior me ha pasado más o menos lo mismo en todas pero porque he volado en el mismo sitio de todas formas quiero probar en otro lado ahí tenía cables de alta tensión como me pasa al final voy donde voy tengo cables de alta tensión cerca no sé si sería por eso sería mi teléfono móvil ya probaré con otro pero el FPV la verdad que ha sido horrible como se cortaba lo habéis visto eran cortes constantes retraso o sea que el FPV cero solo para saber que estoy grabando ahora que nos ofrece bastante rápido lo habéis visto de velocidad muy bien chapo por este drone puedo volar en exterior pesa bastante bastante velocidad se defiende bien contra el aire otra de las cosas que hemos podido observar que el sensor óptico que tiene de posicionamiento en la parte inferior funciona genial se queda clavado esto no tiene GPS ya habéis visto que estabilidad o sea es que se queda esto así y no se mueve es que se queda clavado lo habéis visto en el vídeo lo habéis visto en el vuelo que os voy a decir yo se queda clavado es bonito estéticamente es un drone robusto hélices normales de las que van insertadas nos vienen cuatro de repuestos la cámara podemos variar el ángulo de inclinación graba bastante bien 720 píxel no podemos pedir una locura pero ya habéis visto vosotros la grabación que nos ofrece este drone bastante bien de precio para lo que nos ofrece en interior pasa exactamente igual sensor óptico funciona genial se te queda el drone clavado y consigue grabaciones super estables así que nada yo creo que poquito más podemos hablar de él el mando de control ya lo veis super bien es el del XKX251 el Alien hay gente que dice que le vale no lo he probado la verdad ya sabéis que luego por ejemplo el del Tarántula X6 le vale al XKX251 y si decís gente que lo ha probado y el del XKX251 le vale le va a valer también el del GIZAN HIDRON y el Tarántula X6 ya sabéis o el HIDRON I8 es el mando del HIDRON I8 quizá le venga mejor porque es con control de altura y este drone en concreto tiene control de altura va a ser más sencillo de volarlo con ese mando por si os queréis hacer con otro mando para darle más caña al drone si ocurre lo mismo que ocurría con el X251 este va a coger mucha más caña con ese mando le da bastante más caña viene regulado de otra forma lo cual le va a dar bastante más potencia a nuestro drone no puedo sacarle peros lo que os digo os dejo el enlace en la descripción me encanta la estética que tiene me encanta como vuela funciona genial el sensor de posicionamiento la cámara no está mal para ser una cámara económica en definitiva un muy buen drone quizá podemos echarle en cara las baterías integradas ya casi todos salen con ellas ya sabéis que cada día tenemos menos con baterías normales estar en extinción y yo creo que acabarán desapareciendo todas pero bueno bastante bueno bastante chulo este xkx251 ya haremos un vídeo más completo ya saldremos a otros sitios a volarle yo creo que es un drone que merece estudiarle a fondo probarle en bastantes circunstancias pero por ahora en vuelo interior vuelo exterior ya lo habéis visto genial fpv horrible eso sí solo sirve para saber donde tenemos el drone probaré con otro teléfono a ver si era el mío que no cogía bien la señal o lo que fuera y ya veremos qué tal así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal en el eterniz hasta la próxima compañeros chau chau